Gloria a Dios, Padre Cristo hermanos La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros En esta noche hermanos estamos sintiendo algo muy especial hermanos en este lugar Y es porque hermanos el Señor hermanos está aquí Su presencia hermanos se puede sentir hermanos de una manera tan linda, tan hermosa Hermanos si tu corazón está dispuesto verdad a dejarle que se mueva dentro de ti Nos venimos hermanos verdad de diferentes lugares hermanos a este lugar Porque sabemos que algo especial hermanos sucede cuando el pueblo del Señor se junta Hermanos alabar ese precioso nombre hermanos de nuestro Señor Jesucristo Y la palabra de Dios hermanos dice allí hermanos en el Salmo 133 Para honra y gloria del Señor Jesucristo hermanos Cuántos sabemos hermanos este Salmo hermanos Yo creo que es algo, un Salmo hermanos que no desconocemos hermanos Como iglesia Dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno Es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y que baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna Esto no lo ignoramos hermanos cada uno de nosotros Por eso hermanos nos congregamos hermanos en uno Aclamar hermanos al Rey de Reyes y Señor de Señores Al Cristo que vive y reina hermanos para siempre Al Cristo que sana y al Cristo que salva Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Démosle toda la honra hermanos y la gloria a nuestro Señor Recordaba hermanos de darle el nacimiento de gracia de alguna hermana que dijo Acuérdate cuando viniste la primera vez A lo mejor ya hace muchos años de eso y te es difícil a lo mejor acordarte Pero hermanos Si sabes que puede ser esta la última vez que estás aquí Hasta ahorita Dios nos ha concedido poder movernos hermanos poder estar Hermanos verdad viniendo alabando el nombre del Señor Permaneciendo fieles delante de su presencia Pero el día de mañana no lo sabemos El día de mañana no es nuestro de aquí a un año yo no sé hermanos Que es lo que va a suceder, que es lo que va a pasar Pero yo estoy aquí en esta hora y tengo que aprovechar estos momentos Amén hermanos tengo que aprovechar la oportunidad Que Dios está dando a mi vida Amén hermanos Y sabes de qué hermanos nos podemos dar cuenta Que necesitamos de Dios Todos Amén hermanos necesitamos a Cristo Necesitamos al Señor en nuestra vida Hermanos para poder serle fieles hermanos hasta la muerte Para las almas Yo quiero decirte que necesitas a Dios Tú no sabes que es lo que va a pasar el día de mañana No sabes que necesitas asegurar tu vida Necesitas escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero Alabado sea el nombre del Señor Él dice hermanos y aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno hiere mi voz y abriere la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo El Señor está dispuesto a perdonarte El Señor está dispuesto a entrar en tu vida El Señor está dispuesto a darnos hermanos en esta tarde Hermanos o noche o días de convención Que el Señor nos presta lo que necesitamos Pero no nos olvidemos hermanos que Cristo murió por nosotros Para que tengamos vida y vida eterna Para que podamos ser salvos Alabemos ese nombre que es sobre todo nombre hermanos Con todo nuestro corazón Y prediquemos el mensaje de salvación Dígale a la alma que está sentada a su lado Sabes que necesitas de Dios Necesitas tomar esto ya en serio Ya no lo puedes estar dejando pasar Hermanos los días, las señales anuncian Que Cristo viene pronto hermanos por su iglesia No es algo hermanos que debemos de pasar hermanos Verdad desapercibido por alto Las cosas nos están diciendo Que el Señor está cercano Dice mira la higuera verdad Mira la rama cuando esa rama se enternece Quiere decir que el verano está cerca Así cuando ustedes ven todas estas cosas Que están sucediendo Sepan que el Señor está cercano a la puerta Amén hermanos Si Dios no quiere la muerte hermanos Del pecador Sino que todos procedamos hermanos A un fiel arrepentimiento hermanos Delante de su presencia Romano dice hermanos Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Amén hermanos Es necesario entrar hermanos No te quedes en la puerta Estaba hermanos en la ciudad En Nogales Y queríamos entrar hermanos A una casa Y no podíamos entrar Porque primero había un obstáculo Allí para poder entrar a esa puerta Y tuvimos que quitar ese obstáculo Amén hermanos Había crecido una rama Muy gruesa, muy grande Y la tuvimos que quitar del camino Porque nuestro deseo Era entrar No era quedarnos afuera No era quedarnos Con la intención de mirar La verdad nada más Por fuera Sino que queríamos ver Experimentar Lo que estaba dentro De ese lugar Y luego hermanos Que ya quitamos eso Hermanos verdad Pusimos la llave Y luego hermanos Tuvimos otro obstáculo Una piedra Que estaba ahí Esa rama Que había nacido Que había brotado Había hecho que el cemento Reventara Y se levantara Y que la puerta No se abriera Porque estaba una piedra Bastante verdad Incrustada Ahí levantada Que no dejaba abrir la puerta El candado Estaba quitado Ya hermanos La llave Ya había quitado La cerradura Pero todavía Había otro obstáculo Más Que necesitábamos Nosotros Vencer Para poder lograr Entrar a ese lugar Y era una piedra No fácil Hermanos De quitar No la podíamos Quitar con el pie No la podíamos Quitar con la mano Necesitábamos Una palanca Un fierro O algo hermanos Para quitarla Finalmente hermanos Lo conseguimos Y hermanos Logramos arrancar Esa piedra Y hermanos Me venía a la mente Hermanos El corito Hermanos Que cantamos De niños Que dice Quita la piedra Deja el agua correr Déjala que fluya Verá Mira que las almas Se van a perder No desaproveches El tiempo La oportunidad Que Dios Nos está dando Hermanos Hay que remover Esas piedras Para entrar En los corazones Hermanos De las almas El Señor dice Dame hijo mío Tu corazón Miren tus ojos Por mis caminos Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Es tu responsabilidad Es mi responsabilidad Hermanos Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Y hay muchos Ollentes Algunos yo sé Que están aquí Que conozco Que hemos crecido Juntos hermanos Desde niño Y el Señor Y el Señor Y el Señor nos ha dado Ya familias Amén hermanos Y hermanos El Señor Hermano Verdad Todavía hasta el día De hoy Está teniendo Misericordia Porque dice Hermanos Que el oído Del Señor No se ha grabado Para no oír Y que su brazo No se ha cortado Para salvar El Señor Está dispuesto Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Dice Isaías Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Espero en el Señor Hermanos Que esta palabra Hermanos Verdad Logre Hermanos Conmover Algún corazón Como un día Conmovió El nuestro El tuyo Y dijimos Verdad Ciertamente Yo necesito A Cristo En mi vida Yo no me siento A gusto En el mundo Ya Yo ya he oído Demasiado Yo sé Ya demasiado Yo sé Que estoy Ofendiendo Al Señor Yo sé Que le estoy Desagradando Yo no me siento Bien de esta manera Yo tengo Que ponerme A cuentas Con el Señor No lo pensamos Así hermanos Muchos de nosotros Pues Señor Dice Venir luego Dirá Jehová Y estemos A cuentas Verdad Él está Dispuesto Nuevamente Hermanos Te digo Hermanos A limpiar Hermanos Verdad De todos Esos pecados Borrarlos Sepultarlos En lo profundo De la mar Pero Isaías También dice Hermanos En el capítulo 53 Pensando Yo hermanos Ya hace Unos días Allá En la ciudad Oklahoma En mi casa Y compartía Yo esta escritura Con mi hijo Se la leía A mi hijo Este Todo este capítulo Y mi hijo Nomás se me quedaba Atento Muy atento Verdad A lo que Le estaba Leyendo Alabados El nombre Del Señor Meditando Yo hermanos Que el día De mañana Él ya no Va a ser Un niño Chiquito Sino que Él va a ser Una persona Adulta Una persona Que va a tener La capacidad De decidir Si sigo A Dios Sigo el camino Que mis padres Me han enseñado O sigo el otro Camino Hay dos solamente No hay más El que lleva Hacia arriba El que lleva Hacia abajo Por cual camino Vas Que camino Es el que Te enseñaron Tus padres Que camino Verdad Es el que Tú has Escogido Hoy hermanos Es el día Aceptable Hoy es el día De salud Amén Hermano Reconoce Que estás Equivocado Alabado Sea su nombre Quien ha creído A nuestro Anuncio Y sobre Quien Se ha manifestado El brazo De Jehová Y subirá Cual renuevo Delante de Él Y como raíz De tierra Seca No hay parecer En Él Ni hermosura Verlo Vemos Más inatractivo Para que le Decimos A lo mejor No te apetece Mucho A lo mejor Es algo Que Te da temor Te da miedo Alabado sea El nombre Del Señor Pero esos son Precisamente Los obstáculos Que tienes Que arrancar Que tienes Que quitar Que tienes Que mover De alguna manera Buscar la forma Si de verdad Quieres Experimentar Lo que es Ser hijo De Dios No tener La relación No, no, no Nada más Ser hijo De cristiano Sino tener Tú esa relación Personal Con Dios Y cuando te des Cuenta Y hayas entrado Ya no vas A querer salir Ya no vas A querer Experimentar Lo que estaba Afuera Y vas a decir Ay Señor De lo que me Estaba perdiendo Por eso dice La palabra Del Señor Bienaventurado Aquel que lleva El yugo Desde su mocedad Acuérdate De tu criador En los días De tu juventud También dice Antes que vengan Los días Y lleguen Los años En los cuales Diga No tengo En ellos Contentamiento Alabado Sea el nombre Del Señor Porque no le das Al Señor Tus fuerzas Porque no le das Al Señor Tus años Verdad Jóvenes Mozos El Señor Hermanos Promete Bendecirte Darte esa Bienaventuranza Pero dice Hermanos Sin encambio Y esto se cumple Todavía Hasta el día De hoy Dice Despreciado Y desechado Entre los hombres Despreciado Y desechado Entre los hombres Al Cristo Al Mesías El que dio Su vida Hermanos Por nosotros En la cruz Del Calvario Varón De dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos De él El rostro Fue menospreciado Fue menospreciado Y no lo Estimamos Alabado Si al nombre Del Señor Medita En el Señor Hermanos Considera Lo que el Señor Hizo por ti Hermanos Alabado Si al nombre Del Señor Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas él Herido Fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Sobre él Y por su Llaga Fuimos Nosotros Curados Dime Alguna vez Has ofendido Tú al Señor Alguna vez Has robado Por ejemplo Alguna vez Has hecho Algo Verdad Que tú sabes Que no estuvo Bien Yo creo Que sí Hermano La palabra Del Señor No se puede Equivocar Pues sabes Que el Señor Es la respuesta El Señor Es la puerta Amén Dice yo soy La puerta Amén Hermano Dice yo soy La verdad También Yo soy El camino Yo soy La vida Y nadie Viene al Padre Si no es Por mí El Señor Te está dando Esta oportunidad Ahorita Le digo Nuevamente El día De mañana No lo sabemos No es nuestro Porque insisten Tanto Los hermanos Porque insisten Tanto En que me arrepientan Amén Hermano Porque tu vida Es preciosa Para el Señor Porque le costó Porque le costó Su sangre Carmesí Porque por ti Sufrió Lo que estamos Leyendo aquí Dice así Todos nosotros Nos descarriamos Como huejas Cada cual Cada cual Cada cual se apartó Su camino Mas Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Al Señor Sea la gloria Hermanos Cuantos tenemos Agradecimiento Para con el Señor Porque Él hizo Esto por nosotros Él cargó El pecado De todos Nosotros Él pagó Tus culpas Alabado sea El nombre Del Señor Angustiado Él y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Trasquiladores Él mudeció Y dice Que no abrió Su boca Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Versículo 12 Dice Por lo tanto Yo le daré Parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá Despojos Por cuanto Derramó Su vida Hasta la muerte Y fue contado Con los perversos Habiendo Él llevado El pecado De muchos Y orado Por los Trasgueres Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Has ofendido Al Señor Hermanos Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salud Hay que pedirle Perdón al Señor Hay que ponernos A cuentas Con el Señor Ya no lo dejes Para matar Más tarde Ya no lo retrases Más Porque es eso Si te digo El tiempo Se está acabando El tiempo Se está terminando Las señales Ya lo están diciendo Y si no te decides Hoy El día de mañana Puede ser tarde Cierto Puedes estar saludable Puedes estar joven Pero el enemigo Hermanos Hermanos No respeta Él quiere llevarse Las almas Amén Hermanos Dios los bendiga Hermanos A todos Estas son Hermanos Unas palabras De llamado De atención Hermanos A las almas Hermanos Para que sepan Que si Dios les concede La vida Y la salud Hasta el día De hoy Es porque Está teniendo Misericordia De ustedes Y quieren Que experimenten La salvación La vida eterna Dios los bendiga Hermanos Y Dios los guarde